Miles de pasajeros fueron evacuados de las terminales y todos los vuelos fueron redireccionados a otros aeropuertos. El incidente ocurrió hacia las 8.30 de la mañana, cuando un hombre se abalanzó sobre un soldado y trató de hacerse con su arma. Otros dos soldados lo abatieron. Los soldados formaban parte de los cuerpos especiales de vigilancia antiterrorista destinados a cubrir lugares especialmente sensibles, como los aeropuertos, tras los ataques islamistas registrados desde 2015. Así lo describen los testigos presenciales. La sujetaba por el cuello y también el brazo con el que ella tenía agarrada el arma. Cuando lo vimos, nos dimos cuenta de que era algo grave y echamos a correr. Bajamos las escaleras, luego oímos dos disparos. Se empezaron a escuchar disparos. Al principio son un ruido. Nos miramos unos a otros, no entendíamos qué sucedía. Pensamos que algo se habría caído, pero luego oímos dos, tres, cuatro, cinco disparos. Entonces supimos que era un ataque. El aeropuerto de Orly está situado a unos 13 kilómetros al sur de la capital francesa. Es el segundo mayor aeropuerto del país tras el de Charles de Gaulle. Se registraron todas las instalaciones. Según las autoridades, el fallecido no portaba explosivos. Horas antes, el mismo hombre disparó durante un control policial al norte de París a un agente de policía, pero logró escapar. Tras robar un auto, se dirigió al aeropuerto de Orly. Las autoridades afirman que estaba fichado por los servicios de inteligencia. El presidente francés, François Hollande, alabó el trabajo de los soldados. Me gustaría destacar la extraordinaria valentía de las fuerzas de seguridad y su modo de actuar, con el que lograron neutralizar al sospechoso. Las condiciones eran extremadamente delicadas por tratarse del interior de un aeropuerto. Los que siguen cuestionando la presencia de militares y fuerzas de seguridad en espacios públicos como aeropuertos o estaciones deben entender que es esencial para la seguridad. La Fiscalía de París ha iniciado una investigación por terrorismo. La terminal sur de Orly permanecerá cerrada hasta última hora de la tarde, pero el resto reabrirá en las próximas horas. ¡Gracias!